¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les traigo a por fin esta video reacción de Poster de People, lo que todos estábamos esperando. Estoy tan feliz. No había hecho esta video reacción porque estaba ocupada con mi banda, porque no sé si sabían, pero yo soy cantante de una banda que se llama Morelo. Y pues tuvimos un viaje a Ciudad de México para abrirle a Lala Love You, que fue sold out, estuvo sensacional. Ya por fin tengo tiempo de calidad para que estos oídos escuchen las armoniosas melodías que hace Poster de People y que nunca decepcionan. Así que acompáñenme a escuchar esta hermosa canción que se llama Lost in Space. Esos violines se escuchan muy setentero. ¡Ay, eso! Me encanta el pop-pop. Esos ojazos. En contraste con el rojo se le ven increíbles. Estoy enamorada. ¡Uy, no! Me encanta su cara. Se ve tan bien con ese traje rojo. Esa voz filtrada. ¡Uy! Es demasiado bailar. ¡Qué chido! A mí me encantan las manos. ¡Oh! Esa toma es como muy típica de él, que está sentado y que viene en la cámara, no sé. ¡Qué bonito! Me encanta como todo el video es rojo, pero no aturde porque tiene ciertos cambios. Y también está muy artístico, como muy conceptual. Muy de Poster, muy de Marc. ¡No! ¡Ay, no, no! Me recuerda a otra de ellos. ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué bien se ve eso, en serio! Esa toma. Los grititos de Marc. Imagínense, es una colaboración con él. Morelo, Marc Poster. ¡Ay! Hay que manifestarlo, chicos. Se tiene que lograr. ¡Ay! No podían faltar los pasitos. ¡Ay, no! Es que me encanta cómo baila él. Porque a él no le importa. Si está bailando bien o mal, se nota cómo siente. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué chido! ¡Elizón! ¡Qué bonito que salió! Me encanta, me encanta ese toque, ese tentero. Me encantan los pasitos. Me encanta, me encantó. ¿Tienen un don para no decepcionar en verdad? Dios mío, no. No, no, no. No, no, no. Yo estoy demasiado contenta de que hayan vuelto a sacar música. Si no escuché mal, creo que iban a sacar un disco, ¿no? Algo así. ¡Ay, no! Espero que les haya gustado mucho la canción. Díganme exactamente qué opinan sobre este sonido de tentero. Y también sobre el video. Porque a mí me gustan mucho los videos. Me gusta hablar sobre cómo está el arte. Sobre todo lo visual. A mí me encanta lo visual. Entonces, ese video es muy visual, como muy conceptual, muy estético. Muy estético. Me encantó, me encantó. Qué bonito es que me acompañan a reaccionar por primera vez a esta canción. ¡Ay, no! ¡Qué chido que les guste! Y, pues, obviamente, a mí me encanta. Me fascina la música. Me viene a reaccionar y qué beforte con ustedes. Así que, pues, espero que les haya gustado mucho. Por favor, déjenmeles a comentar qué les pareció. ¿Qué les pareció esta canción? Y qué creen, o sea, qué se esperan de las siguientes canciones que vayan a sacar. Y, pues, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!